La alegría de Alejandro Maldonado El maestro explicó que con los movimientos correctos Alguien con sobrepeso y de avanzada edad puede realizar posiciones que se creen difíciles Por lo que alentó a Jenny a realizar una postura avanzada Fue así que literalmente Alejandro puso sobre sus piernas boca abajo a Jenny Lo que generó para ambos un momento sumamente incómodo Incluso para los televidentes que presenciaron el momento tan peculiar entre ambos No, te contamos más Checa el chistoso momento